¡Suscríbete! Una zona secreta a la que se accede cogiendo la convocatoria de Cainhurst en la clínica de Josefka Que es otra zona secreta a la que se va por un túnel subterráneo que está donde el pase de Henwick creo que era Osea flipas Entonces estábamos ahí en la zona muy buena Spauxio Estábamos ahí haciendo la zona del castillo Cainhurst Lo hicimos entero y llegamos hasta el boss de la zona Al cual solo le echamos un trade que es el Martyr Logarius Martyr Logarius que como sabéis yo puedo ya ir al final del juego Pasarme al boss final, lo podía haber hecho en el stream anterior Pasarme al boss final y acabar este Bloodborne Vamos a poner el HDMI Y pasarme este Bloodborne Pero yo sabía que me quedaban bosses opcionales y zonas opcionales Entonces he estado mirando un vídeo sobre todo lo que me falta por hacer para no dejármelo antes de acabar el juego Y tener que hacer New Game Plus para hacer todas esas zonas Porque no voy a hacer New Game Plus De hecho tampoco voy a hacer creo las mazmorras del cáliz al final Muy buenas Garrek, que pasa loco Y me spoileé sin querer que en la segunda fase del Martyr Logarius se le pueda hacer parry Osea eso me va a facilitar un montón el combate ¿Por qué de esto? Porque justo después de matar al Martyr Logarius Si me equipo la corona que deja caer Hay en la zona secreta que está dentro de la zona secreta hay otra zona secreta Donde podremos conocer a la reina Annalise Que era la líder de los Sangreville que dominaba ese castillo de Cainhurst Entonces, entre Steam y Stream Aparte de informarme sobre todas las zonas secretas que me faltaban Que de hecho ya sé dónde está la... La presencia... El Guardián Celestial, este chungo Y otro boss que se me había olvidado que existía que era de Brietas Ah... Que creo que esto ya lo comenté en el capítulo anterior Aparte, he farmeado Viales de Sangre Ahí tengo 9000 ecos de... De después del farmeo Y me faltaba una cosa por hacer Que es... Ah... Yo pillé un montón de bloques de... De hecho, aparte de investigar otras zonas que vi en la repetición de ayer Pero... Yo pillé un montón de bloques de... Piedra de Sangre Ah... Los cuales me sobran Porque lo que necesito para subir a más 10 Ya que solo puedo llevar un arma Ah... Es una roca de sangre Y todo esto ya no me sirve No voy a subir ningún otro arma Entonces lo voy a vender Porque me da bastantes ecos Lo que hay de piedra de sangre Framentos gemelos de piedra de sangre Ah, sí Tenía 99.000 fragmentos de piedra de sangre Hace unos cuantos streams Lo vendí por cuarenta y pico mil Vale, y ahora tenemos 15.000 Yo creía que me iba a dar para subir un nivel Pero no Igualmente cogimos ecos de sangre de estos Me va a dar para varios niveles, yo creo Para un par menos Eso ya son 16.000 solo con eso Más... Buah, tengo aquí bastantes cosillas Solo han sido otros 10.000 Igual me da solo para un nivel y pico Un nivel y medio como mucho dos, eh Pero ya más de todo lo que tenía antes Vamos a subir este nivel Ah... Y vamos a ir primero a investigar todas las zonas que me deje de la pesadilla de... Mensis Ah... Que creo que había un miniboss importante No llegué a ver esa parte del vídeo Pero creo que había un miniboss importante en la parte de la zona oculta por donde pasé yo Ah... Ah... Y luego iría por el Mártir Logarius que es como lo dejamos allá en el stream Ahí me dice que German me espera para acabar el juego como había dicho Osea que el juego lo podemos acabar desde hace un par de streams Ah... No quería hacer eso Le he tirado una piedra a la puta cara Ah... Eso, el juego lo podríamos acabar desde hace un par de streams Pero sé que me quedan bosses por matar Me quedan de hecho al Mártir Logarius A la presencia de esa celestial o como se llame Ebrietas Ah... Y luego los dos finales Así que... Vamos a hacer primero esto Y lo de el... Lo de esto Lo del Armas Mordas del Cáliz Que he dicho que al final no lo voy a hacer Ah... En fuerza... No me subí ya el ataque Lo tengo a 55 Parece que no me subí ya Así que vamos a subir aguante Y me quedo con... Me quedo a 19.000 A 18.000 Del siguiente nivel Vale, ahora bien He dicho que iba a investigar esa zona Que creo que estaba en la pesadilla de Mensis Debería estar por aquí Ah... Debería estar en... Lunario de la nodriza estaba más cerca, yo creo Porque es el último ascensor Vamos a ir a donde derrotamos a la nodriza de Mergo Bajaré los ascensores Ah... Y a ver si... A ver si se puede... A ver si es por ese camino Porque... No he llegado a mirar exactamente que fuera por ahí Pero me suena un montón que era por ahí Ah... No he reído ya porque estabas tú solo Ah... Oh... Hostia... De hecho... Ah... Te tengo aquí abierto todavía A ver que... Le pico al cofrecito de los puntos Que hay que... Hay que ratear puntos Vale, ya estamos por aquí Ah... A ver... Entonces desde el coso de la nodriza de Mergo Hacia atrás Bajamos dos ascensores Ah... Y el camino oculto estaba por ahí Luego tendría que investigar otra zona con medio pantano y demás Gracias a la repetición de YouTube A las 10 horas España 13... O sea... 3 de la tarde ahora México 5 horas Argentina En YouTube A todos los putos días Si lo estáis viendo por YouTube Pues ya sabéis que está en YouTube Pero es todos los putos días Vídeo repetido Ah... Eso... Gracias a que lo vi Ah... Me di cuenta de que me había dejado un par de caminos Aquí estaba Yarnam Ah... Me había dejado un par de caminos sin investigar Los cuales no voy a mirar Al 100% Pero... Mierda Tengo que recordar Era... Era estas tensores por aquí El que llevaba a la... A la zona oculta Creo que solo voy a mirar la de... La que me llevaba al miniboss Porque eso es importante La otra No sé si llevaba a algún sitio O a alguna mierda Así que... Voy a sudar polla completamente Llevo... Siete minutos de stream y ya tengo la garganta jodida Giga F Ah... Por cierto, a partir de ahora voy a hacer stream... Uy... Me voy a morder a la lengua Voy a hacer stream pero... Todo el puto día además Ah... Bueno, todo el puto día Eh... Todas las horas que tengo... Esperad, no es este ascensor ¿Qué cojones? Ah... Como no fu... Este es el larguísimo Como no fuera este estoy jodido Sé que estaba en uno de estos... De hecho era... Estaba más cerca de la base que de... Que de la... Joder, estoy gilipollas Vale, estoy matando en huevo Ah... Como decía que voy a hacer más stream porque aparte de... Gracias a Garre que ayer... Eh... Hoy he activado el Game Pass... Eh... Por un mes... Y hay un cojonazo de putos juegos que no me va a dar tiempo ni de coña A pasarme todo lo que me quiero pasar Ah... Aún así... Tengo que... Tengo que darle, así que tengo que hacer más stream Ah... Lo malo es que yo... Tengo libre para hacer stream de 3 a 10... Ah... Así que voy a... Aquí era... Me caí... Su puta madre por la cámara de mierda de... Bueno, pero al menos ya sé dónde está... Ah... El caso es que voy a ampliar el horario nocturno Lo que voy a hacer es... Para los vídeos de YouTube voy a parar... Ah... Para cenar y demás... O sea, haré stream de 3... De 4... De 3... De 3 mejor... De 3 a 9... 50... Ah... Todo esto ahora España... A las 10 pararé hasta las 11 o hasta que acabe el vídeo... Y a las 11 y media volveré... Ah... Supongo que hasta las 2, 3 de la mañana... Lo malo es que estoy durmiendo como una persona normal... Así que me va a costar... Pero tengo que hacer mínimo... 8 o 10 horas de stream diario... Si quiero pasarme todo lo que me quiero pasar... Y aún así no me da tiempo... Ah... Fuera Topi... Que vamos a ver si hago esto... Porque su puta madre... Aparte me van a poner los secos a tomar por culo arriba... Ah... Y son 14k... 13k... Creo que eran... Que de todas formas los voy a perder en el martirlo a varios... Pero para un papel rayo me da... Se me había olvidado que... Que podía haberme comprado un puto papel rayo o algo... Lo malo es que voy a tener que esperar otra vez al... Mierda por aquí no era... Al puto ascensor... Porque este lo dejé abajo... Y el siguiente lo dejé abajo también... Ah no... Este lo dejé... Buah... De puta madre... Vale pues en lo que hacemos toda esta puta mierda... A ver si encuentro rápido el coso... Se me olvida... Se me olvidan varias cosas... Una... Puedo aumentar mi daño con las gemas que pillamos en el anterior capítulo... Oh... Me han dejado... El ascensor arriba y los ecos arriba... Que... Que puto majos... A ver si me lo acabo ahora... A ver si la cámara... Tu puta madre... Es que... No sé si es que se engancha con la puerta o algo... Que le follen... Vamos a ir a lo del mártir logarios... Esto yo a logarios... Porque ya he perdido 10 minutos de capítulo... Ni siquiera le he echado un traje al mártir logarios... Y anda que le por culo... Ah... Zona secundaria que podemos investigar en cualquier momento... Que le follen... Ah... Hostia no... Pero tengo que ir a por los ecos... Vale... Zona secundaria que podemos investigar en cualquier momento... Y vamos a investigar justo puto ahora... Ah... Su puta madre... Puta mierda... He despertizado ya 10 minutos de puto ascensor muriéndome... Ah... No sé si es que se me engancha con el coso o algo... Eh... Lo voy a hacer de su vida... De su vida... Para si... Por lo que sea fallo... Caigo directamente... O sea que tendría que... Usar el otro teletransporte... En efecto... O sea el otro... Sí el otro teletransporte... Ah... Si la cago... Estoy confundiendo todo el rato de camino... Si la cago... Y me caigo... Caería en el agujero... O sea que estaría puta madre... Lo malo es que tengo que bajar con el este... Y luego volver a subir... Sería un puto coño hacer igual... Pero... Con el tiempo que estoy perdiendo... A ver... Entonces... Lo bueno es que me dejan los ecos... Se... Arriba... Voy a bajar del todo... Y luego voy a subir... Y luego me voy a tirar... Porque estoy puto manco algo... O que le folle... Lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer bien... Vamos... Joder... Sí... Puta madre... Vale... Ahora es sobrevivir a la puta motherbrain... Y para sobrevivir a la puta motherbrain... Tengo sedantes... Lo único que he visto... Que no me da tiempo a tirarme los sedantes... Matarla y... O sea... O la mato y me afecta el frenesí... O la pego... Me tiro los sedantes... Y me mata ella... Porque me sorbe el puto cerebro... ¿Dónde está? Al fondo... El problema es que tengo muy poca vida... Me podría pegar... Y me podría comer el frenesí... Si tuviera un poco más de vida... Pero no puedo hacer las dos cosas... Sin subirme la vida... Que es este rano... Así que estoy jodido... La otra acción sería... Hacer Metal Gear... Sedante... 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 A tomar por culo... Y creo que me está persiguiendo... Brigi, Brigi, Brigi... Sangre fría semejante... Se me ha olvidado comprar un papel rayo... Vale... Si solo hay uno... Estamos bien... Pero... Juraría... Que en la zona... Ah... Claro... Se supone que el boss... El mini boss secreto... Que encontramos aquí al final... Si es que estoy en lo correcto... Porque no sé... Si es en esta zona... No lo voy a spoiler... Porque lo vamos a ver... Espero... Que lo... Vamos a pelmartir lo varios... Yo creo... ¿No? Se supone que ahí... Al fondo hay una cosa... Es que no voy a ser capaz... De pasar aquí con... Con la vida que tengo... Pero ni de coña... Tendría que... Encontrar un método... Para matarles antes de que me miren... O... A pillarle por la espalda... Con un biste... En el que no me va a dar tiempo... Porque de hecho... En la esta hay dos... Voy a intentarlo otra vez... Por no perder los ecos así... De gratis... Pero... Estoy perdiendo mucho tiempo... Y hay que matar a... Al puto Lovarius... De hecho... Esto lo debería haber hecho... En otro capítulo... Porque este... Se va a titular... Boss... Mart... Eh... Martyr Lovarius... Ah... Y va a ser todo... Menos hacer esa puta mierda... Que de hecho... Es uno de los bosses más difíciles del juego... Y dicen que de la saga Souls... Ah... Igual... No me lo paso en el tiempo... Que tengo para un puto capítulo... Pero bueno... Último puto intento de cosa de mierda... Si no le dan por culo... Siempre me equivoco... Al menos... A los secos de sangre... Esos de mierda... Que son 14k... Me da para un papel... De puto rayo... Y... Son 700... Eh... Pues... Como para 6 viales... No... Para 7... Para casi 8 viales... De sangre... Pero le van a dar por culo muy fuerte... Ahora el costo está abajo... Eh... Me convenía más el otro teleporte... Porque esto va a hacer torre de la hostia... Me falta algo al pelote... Y si no fuera porque no tomo alcohol ya... Cagón Dios... Este... Tarda de la hostia... El puto ascensor este... Ahora me voy a caer... Y le van a dar por culo... Pero de canteo... Vale... Entonces... Si yo me pego a la izquierda del este... O algo... O me quedo justo al borde del coso... Ahora... Me enganché... A tomar por culo que el follen... No me da tiempo a... A salirme del juego... Le dan por culo a hacer esta secreta... A bajo el marteslogarios... Eh... Sorry... Pondré un aviso de... ¿Saltaos cuánto? 14,30 minutos... De... Del puto vídeo... A tomar por culo... A bajo el boss... Que de hecho solo llegué una vez a... A pelear contra él... Me mató siempre prácticamente a tocarle... Así que no sé si el atajo que tengo... Es demasiado cercano a la zona del boss... O hay que hacer un camino de cojones... Volvemos al sueño del cazador... Tengo... Igualmente voy preparado... Tengo un cojón de viales de sangre... Ah... Para hacer el boss... Que el otro día como no me preparé... Fui con cero viales de sangre... Y no pude prácticamente hacer nada... Aunque me mata de one shot... Pero bueno... Yo que sé... Ah... Lo malo es que... En el capítulo anterior no sabía que se le podía hacer parties... En segunda fase... Que he visto más o menos en la segunda fase... Y ahora sí que lo sé... Así que eso me puede facilitar el combate de la hostia... Ah... ¿Dónde coño está el martir? Luego en el castillo Keyhurst... Y Keyhurst está aquí... Vale... Vamos a ver si guardo algo de pulmón... Porque me quedan como 5 horas de directo... Más a ver si hago luego un poquito más... Porque no quiero... Tengo que hacer mucho directo porque... Me quiero pasar muchos juegos... Pero también quiero jugar a Starcraft... Así que... Va jodida la cosa... Me cago en Dios... Vale... El atajo que tenía era por aquí... Pero esto llegaba... Solo como a la mitad de la zona... Si no tengo algún otro atajo... Más adelante de este atajo... Estoy jodido porque el camino es súper puto largo... Esto ya me quita... La mitad del puto camino... De hecho creo que... What? ¿Por aquí no llegué a ir nunca? O a... Abrí... Hostia... Creo que abrí esta puerta... Y esto es el atajo que yo buscaba... ¿Qué cojones? Ah... Me parece... Me parece que esto es el atajo que... Al que... Que estaba diciendo yo antes... Porque esto me suena mucho más adelante... O por aquí es por donde fuimos... En plan... What the fuck? No, creo que estoy volviendo hacia atrás por aquí... Oh, estoy vivo... Ah, no me voy a tirar viales de sangre antes de... El coso... Vale, por aquí... Estoy volviendo hacia atrás de puta... Sí, estoy volviendo hacia atrás... Eh... Ah, mierda los 13 cabiales de sangre del otro lado... Ya no tengo por qué volver a por ahí así... Estas estatuas... Había ido yo todo... Todo tranquilo, todo normal... Si las hubiera visto... Si hubiera visto todo este camino de frente... Me hubiera acordado, pero... La primera vez que vienes por aquí... Se camuflan completamente con las putas estatuas... Ah... Y junto con los espectros que te vienen... Que te aparecen de... De... Y te van a hacer esta zona en la que más susto me ha puto metido todo el juego... Que bueno, ahora de ir de atrás hacia adelante... Pues yo que sé, no me acordaba... Ah, vale, vamos a ir al puto atajo... Vamos a subir hacia arriba del todo... Y creo que... Va a ser un camino bastante largo por cada try... Y el Martyr Logarius me lo va a matar muchas veces... Pero muchas veces... A pesar de que sé que se le pueden hacer parries en segunda fase... A ver... Cómo cojones le hago los parries... Porque me ha matado un golpe... Al que ve a Power Bazinga... Lo hace pero recibiendo... Hostia... O sea, estoy jodido... Vale... Ahora de por aquí... A... El camino... No, creo que me puedo tirar hacia la escalera... Y eso sería un... Un atajo importante... Voy a mirar a ver si... Tengo abierto... Esa escalera... ¿Se puede desde abajo? Eh... Lo abrí... Abrí la escalera y se puede desde abajo... Esto... Joder puta... Eh... Me quería curar con... Con el vampirismo y tal... Pero me ha jodido... F... Eh... Al menos ahora sé que sí que tengo un atajo hasta arriba del todo... Porque tiré la escalera... Entonces solo tengo que... Subir hacia donde estaba... Pero... Debería haber alguna otra forma para bajar... O quizá el primer atajo... Creo que el primer atajo... Me jode de hecho... Porque si voy directamente al castillo desde aquí... Ah... Creo que accedo a la escalera mucho más rápido... Voy a probar... Aunque por aquí están las arañitas... Y nunca investigué la parte de la derecha de abajo de donde era la nieve... Que lo tengo que hacer... Lo tengo pendiente... Pero estas arañas eran bastante duras... Así que a ver... Vamos a mirar esto... Aquí está plagado de espectros... Que al principio no se ve ni ahora... A la de puto canteo... Es que tú entras y... Y no aparece ninguno... Y luego cuando vas a coger uno de los objetos... Aparecen todos de golpe... También supongo que... Soy capaz de verlos... Porque tengo 99 de lucidez... Vale... Si estoy bien... Desde aquí... Llegamos a la parte de abajo... Y llego a la escalera mucho más rápido... Ahora bien... Aquí están... Que cuando ves la... Vienes la primera vez... No se les ve... Pero ahora ya estoy... Prevenido... De hecho me voy a encontrar con... Con mi cadáver yo creo... Vale... Por aquí no... Y de hecho ahí arriba hay otro... Puto canteo... Y aquí debe... Ahí está el otro... De hecho yo... No me encuentro en mi cadáver... Porque morí... Se me había olvidado que había muerto... Por dentro... No se me ha olvidado... No se me ha olvidado... No se me ha olvidado... Está siguiendo uno... Hostia sí... Que cojones... Ah... Vale... Eh... Desde aquí... Creo que va... Vale... Estoy en la otra misma zona... Entonces debería aparecer por abajo de... A la escalera esa de mano... Y desde aquí... Debería poder pillar el... Coso... Ahí por el fondo por la derecha... Solo había un objeto... Que ya recuerdo... De hecho... Vaya gilipollas... Eh... Esa es la zona del puto atajo... Vale... O sea que he hecho todo este camino para nada... He hecho como el camino largo... Tengo que encontrar... What? Estoy muerto... Ese grito paraliza... Si me hubieran paralizado... Estaría muerto... Vale... Tengo que encontrar la forma de pillar la escalera de mano... Y por aquí arriba... Sé que no era... Tengo que encontrar alguna forma de tirarme hacia abajo... Como no sea por... Por la ventana rota... Porque por aquí no creo que haya... No... Por aquí no hay... Y estoy atrapado... Antes de que me joda el... Cervatanero... De hecho esto me tiró en viales de sangre... Voy a matarme... De puta madre... Me ha salido bien... Vale... Entonces... Eh... Obvio 100% que me tengo que tirar por la ventana... Pero... Vamos a ver si puedo acceder a... Rápido a lo otro... De aquí me van a caer dos... Voy a pasar de ellos completamente... Vale... Aquí estoy ya en la parte de abajo... Juraría que no... Si no veo la escalera no estoy... De hecho... Ah... Se me había olvidado que había movido un mueble... Había movido un... Una librería... Que es justo la que creo que tengo justo aquí arriba... O sea que tendría que subir... Por aquí dentro creo que no había nada... Voy a tener que matar a lo que me había dejado fuera... Este... Era por aquí... Ahora en esta entrada sí que... Debería estar... Aquí está la palanca de activación de... Esto... Y por aquí... Eh... Justo esto... Joder... Al final el camino sí que es largo... Pero... Yo qué sé... Creo que desde aquí no quedaba tampoco demasiado... Para... Para enfrentarme al boss... El boss que me va a one-shotar... Y voy a tener que hacer esto todo el rato... Así que el stream va a ser... Básicamente yo... Eh... Haciendo el camino... Lo bueno es que tengo... Eh... Veinte balas en... Las llevo puestas y tal... Ah pues no es... Vale creo que ya... Ya me acuerdo... Ya me acuerdo... Que por aquí tuve duda... La otra vez... Llevo... Como decía... Veinte balas en el... Puto coso... Y tengo 99 en el almacén... O sea que... Intentos de parry puedo hacer todos los que me dé la gana... No en el mismo combate... Pero sí muriendo... Viales ya no tengo tantos... Creo que tengo como... Farmear hasta 30 en el almacén... Así que bueno... No va mal la cosa de todas formas... Voy jodido si quiero hacer... Ocho horas de stream diario... Ah... Que llevo 20 minutos y ya no me cae a pulmón... Jefe... Vale... La zona de voz está justo ahí... No es tan largo... No es tan largo pero es un poco coñazo... Vamos a colocarnos que me estoy cayendo la puta silla rota esta de mierda... Y se viene... Hechizos con un área de explosión jodidamente largo y en segunda fase físico... No debería conocer la segunda fase porque me la he spoileado... Así que... Eso explota que flipas... Luego a corta distancia hace una especie de calaveras que me matan de una... Se ha intentado... Me da miedo que me hicieran las calaveras en point blank y me matan de una... Que son... Las que creo que a estos no hostias... No tengo ni puta idea de cómo pasar de la... Bueno, de cómo pegarle ni siquiera un... Esas son las calaveras... Y eso es lo que pasa cuando te la dan... ¿Qué me pasa, José? Muy buenas... Solo... ¿Qué pasa? No sé hablar... No sé hablar por eso... Estoy un poco... Jodido... Explota, 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 explota... Aquí tengo que poner lo de... F... He gastado... Seis viales y no he echado nada... ¿What? Puto rango tiene eso... Puede ser esa gente que ni puta idea... De cómo acercarme... Consistentemente al puto boss... Quizá eso lo esperara que tire el... Como tarda en explotar... Como tarda en explotar... Simplemente dejo que venga, me acerco, le pego una hostia y me piro... Puede ser bastante más fácil de lo que pensaba... También en la primera fase... Hazme tu mierda... No quería hacer eso, Efe... Y cuando me haga esto me pongo detrás de... De un cosa... Vale... También tiene ese otro hechizo que... Lo debería esquivar al lateral... No sabía juzgarlo todavía... Al menos ahora le puedo pegar... Al menos ahora le puedo pegar... Es el primer try del día... Así que... Ayer solo completé la zona de Kinghurst... Llegué a ver el boss... Y hoy... O sea que es el segundo try en total... Si consigo llegar a la segunda fase... Y consigo pillar el timing del parry... Podría matarlo rápidamente... Me quedan nueve viales... Lo malo es que... Todo el farneo que hice antes de... De viales de sangre se ha ido a la mierda... Así que me lo voy a tener que pasar de perfecto a partir de ahora... Me lo voy a tener que pasar de perfecto... Y si ya voy dañado de... De camino de esputada... De hecho... No tengo ningún... Ninguna cosa para... Cosas para vender creo que sí que tengo... Así que... Luego venderé... Pero no tengo... Ah... Para... Ecos de sangre para comprar viales de sangre en... Que compraros son cariños... Son 700 ecos cada uno... Pero... Digo... Alambara para no tener que estar farmeando ahora... Y... Vendo algo... Su puta madre... Y compro... Compro viales... Porque sé que lo puedo matar en... En este... No estoy muy... O sea... Estoy... Más que nada hablando... Más que... Pegándome con el boss... Y eso que quería hacer varios streams hoy... Estoy jodido... Estoy bastante jodido... Porque lo tengo que matar ya... Pero bueno... Ah... Vamos a fucusearnos en... En los siguientes... Porque lo tengo a punto... Y a ver si cuela, tío... Ah... Pues si me lo pongo con mucha... A ver, a ver... En los juegos... Eh... Yo... Eh... Lo hacía también... En plan... Me ponía las cámaras con... De hecho... Eh... No tanto la cámara... Sino el ratón... Ah... Estaba jugando con... 6500... No... Me lo bajé a 5800... Antes jugaba con 6500 dpi... Me lo bajé a 5800... Y ahora lo tengo casi al mínimo... Porque en los shooters... Yo siempre he sido muy malo en shooters, ¿no? Y era muy malo en parte... Porque para apuntar... Flipas... O sea... Era súper precisa esa mierda... Aparte me hacía polvo la puta muñeca... Ah... Era imposible apuntar en un shooter... Con tanto... Con tanta sensibilidad... Entonces... Gradualmente me lo he tenido que ir bajando... Porque si no era infugable... Cualquier juego además... Y me costó... Porque estaba muy acostumbrado... O sea... Si... Lo poco decente que hacía... Era con... Una sensibilidad enorme... Lo saco... Si... ¡Gracias! 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 ¡Está muerto! ¡Muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Ah... No me ha tirado el drop Creo Con lo cual Creo que acabo de softlockear el juego muy fuertemente Al menos no voy a poder conseguir una movida Si tengo la corona Vale Acabo de softlockear La zona secreta que hay detrás Con ese doble KO Espera Creo que va a haber Me han dado hasta el trofeo Me han dado hasta el trofeo Pero no me han dado la corona Y la corona La necesito para Desbloquear la zona secreta que hay justo detrás Que es el... Donde está la reina Annalise Para hacer el pacto de los sangreviles y demás Que esto me lo puede dar en vídeo Porque son zonas secretas Y ya me lo tienen que spoilear todo Ah... Le he matado Le he matado O sea, está muertísimo Lo habéis visto todos Está muerto Que... O sea, me... Tenía la caquita Eh... Imaginaos mi agujero del culo Este es mi agujero del culo Pues tenía... Este Butterpringles es mi caquita Tenía la caquita así Saliendo por el puto culo Porque... Digo, me mata Me mata Tiene cero HP Tenía cero HP Digo, tiene cero HP y me mata Tiene cero HP y me mata Digo, me voy a pegar un puto tiro en las pelotas Uno en cada una Así de pa, pa De hecho tengo por ahí la pistola Ah... La de... Se ha muerto y lo habéis visto todos ¿Qué pasa T-Rex? Justo vienes en el momento... En el momento misterio A ver, si tuviera Sound Effects De hecho los tenía por aquí Pondría lo de Expediente X o algo Soy demasiado viejo F Ah... Llegas en el momento puto misterio Porque... Es el... El boss de Rodinger Está muerto pero... Está vivo a la vez Está vivo, no me jodas No me jodas, cabrón A ver, a ver Que no había leído Sensibilidad Me he ido un rato por agua Y te lo haces Soy el gafo entonces Es probable, probable Nada, en... Ha habido otros muchos bosses En los que... No estabas tú Y he tardado 25 putas horas Así que... Pero quizá hoy sí Quizá hoy sí Ah... Su puta madre Está... Está más vivo que las esperanzas No, no me jodas No hay niebla O sea que está muerto Está muerto Habéis visto como se ha muerto Me han dado el trofeo Y ponía presa asesinada Y luego ponía has muerto Y la corona está Bien No he subbloqueado El puto juego Ah... Las comparaciones de la caca Son cada vez más raras Ah... Era muy fácil Este es mi culo Esta es mi mierda Pues... Está asomando Porque está acojonadísimo Ah... Porque está... Está a cero HP De hecho le quedaba literalmente Un HP Que digo Le meto un tiro así Y lo mato He esquivado como un puto héroe Como soldado puto Ryan Ahí aguantando Su puta madre Ah... He esquivado tres hostias Que nunca había esquivado Y... Y digo Ya, ya está Doble KO Eh... Se me ha apagado el mando y todo Hola Eres nuevo, mando Ah... Hola, mando Ah... Sss... Mando Ah... Señor Tu puta madre, sabes Eres nuevo, hijo de... Vale Ah... Encender puta lámpara Está muerto Está puto muerto Si no lo abrirán para Vale, entonces Su puta madre Aquí la marca de la vergüenza Voy a hacer que 25.600 putos Ecos Aquí el trono donde está Congela el puto colega Y dices Pues... Que guapo Hemos venido aquí Nada más que para matar al pavo este Y su puta madre, ¿no? Pues... Sí Pero... No lo sabéis por mí esto Yo lo sé por un puto vídeo Porque lo he mirado O sea... Me coronan rey de... De su puta madre Yo que sé Del castillo Kinghurst Ah... No le va el mando Digo... Sí, y ahora... Y ahora me da un apagón de luz Y me pone Archivos corruptos Y empieza el puto juego de nuevo Y le digo Toma Que me lo empezaría con gusto Pero la play no es mía Y tengo que pasarme también el 7.000 A ver si me lo pasaría Porque me quedan dos poses, tío Wow ¿Qué habrá pasado? Solo me he puesto una corona Y ha aparecido un puto castillo enorme entero Pero no, es solo una habitación No... No penséis que me voy a tirar aquí otras dos horas Matando a otro puto boss o algo Esto es una cosa secreta Que... Me he mirado todos los secretos Sí, las zonas secretas Para... Porque como... De nuevo No puedo descubrirlo todo por mí mismo Porque tengo tiempo limitado Ah... Pues digo Completo el juego base al 100% Lo máximo que pueda Porque no voy a hacer las morras del Cali Me niego Ah... Me niego porque creo que son jodidamente largas Y porque hay que farmear No por otra cosa Ah... Pues digo Vamos a intentar descubrir todo lo máximo posible Así que de aquí aparece otra zona nueva entera Que son solo mensajeras O sea, no vamos a tener que matar a nadie Ni hacer nada Simplemente como curiosidad Que después del Martyr Logarius Si nos equipamos la corona que... Que lleva Descubrimos esta zona nueva Ah... Por Lore el Martyr Logarius Se había sido enviado aquí Para... Eh... Matar a los putos Sangrebildes Que X Os miráis el Lore Porque yo no me acuerdo Ah... Y solo queda la Reina Annalise Que la atraparon aquí Con un hechizo super guay De la puta hostia Y se quedó el Logarius ahí A cuidar la puta... Cárcel para siempre Y que le follen Corona desilusiones Es uno de los preciosos secretos de Cainhul Se dice que la corona del antiguo rey Rehabila a ilusiones Y expone un espejismo Que le oculta un secreto Por ello Logarius Se puso la corona por voluntad propia Decidido a impedir Que algún alma se topase Con el vil secreto ¿Qué vi si no estuvo Sentado con la serenidad En su nuevo trono? No lo sabemos Pero ahora Nos van a decir Que nos arrodillamos Ante la waifu Arrodillate o vete Pues te mato No sé qué pasa Cuando la matas De hecho Sé cómo sigue la quest Porque me lo he mirado Pero no lo vamos a hacer Y esta Se supone que si Acepta su pacto y demás Es un pacto creo De PvP Y que no sé Qué mierdas dará Así que Que me follen Ah Espera Podría haber hablado con ella Ojalá pudiera partir De esta vida tan fuerte Ah Era puto inmortal Por eso Al no poder matarla Por eso la encerraron Para siempre Cierto Que impertenencia Aunque me decía Seguimos siendo la reina No concedimos audiencia A una bestia sin modales Que me arrodille Vamos Vale Bueno No es mi política Pero vale Se supone por cierto Que los sangreviles Comían cazadores Y yo soy un cazador Así que Ah Por haberla pegado Era otro diálogo este Ostias Vamos a hablar del juramento Marchando Pues no lo vamos a hacer Porque Sudo polla Ah Y aquí cogemos Esto es otra cosa del lore Que tampoco la vamos a hacer Así que nada gente Vamos a dejar El stream de Bloodborne por aquí Me he Me he alargado hasta las dos horas Así que La gente que esté viendo esto En Youtube Probablemente haya visto cortada Como una hora y diez Por lo menos Porque también estaba hablando Gilipolleces Y Y pues yo que sé Así que su puta madre Para la gente de Twitch Queda por aquí Porque vamos a cambiar De puto juego No De hecho vamos a continuar Con Bloodborne Pero en otro puto sitio Diferente Así que Para la gente de Youtube Nos vemos en la próxima Y para la gente de Twitch Nos vemos en cinco minutos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!